muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de the first descenda en este episodio a petición de un suscriptor les voy a mostrar dónde se encuentran cada una de las torres de vigilancia para las misiones de infiltración en el pantano del eco así que ya saben si quieren si tienen alguna petición déjenla en los comentarios pasando a ello obviamente pues vamos a venir a empezar en la cienega en la cienega son 3 y empezando desde el spawn vamos a venir por la derecha y aquí tenemos la primera para la siguiente vamos a ir obviamente por la derecha y aquí está la siguiente esto es un tp por si no lo tienen entonces para la siguiente seguimos por acá y aquí está la tercera entonces como veis ya con las tres torres desactivadas pues tenemos cuatro minutos para completar la misión y ahora vamos a pasar a la guarida abandonada aquí son cuatro porque miren en estas son cuatro para la primera desde el spawn donde hay de llegada vamos a hacer todo por la derecha es una posición menos la primera aquí adelante para la siguiente seguimos por aquí Aquí tenemos la segunda Miren, para la tercera Podemos hacer los TP a este TP de aquí Si lo tienen, si no lo tienen Si no lo tienen, lo único que tienen que hacer es seguir derecho por aquí La tercera está aquí arriba Pero la tercera, esto es para la cuarta Por ahí no, vamos a ir por aquí Después de esta misión No, por ahí tampoco, pero gana por aquí Tienen aquí Ahí tenemos la cuarta Entonces ya con eso Bueno, activar las cuatro solo nos da 20 segundos más Bueno, tenemos cuatro minutos, 20 segundos Para completar la misión Y pues nada, eso es todo Así que yo lo dejo aquí Nos vemos en un próximo episodio Si te gusta mi contenido Suscríbete y dale al botón de like Que eso me ayudaría un montón Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas los futuros videos Y si lo deseas Podrías hacerte miembro del canal Que sería un apoyo extra Para yo poder seguir trayéndoles contenido a ustedes Y no olvides activar la campanita Y no olvides hacer ningún pedazo ¡Chau!